¡Vamos! Tú me tienes loco, ¿qué será de mí? No duermo de noche y paso los días pensando en ti Tú me tienes loco, ¿qué será de mí? No duermo de noche y paso los días pensando en ti Tú eres la culpable de lo que me pase Entraste a mi vida y mi corazón te robaste Porque yo sigo enamorado de ti Y eso nadie podrá cambiarlo Me pongo nervioso cuando yo te miro Mi corazón quiere solo estar contigo porque tú Te lo robaste ¿Qué fue lo que le echaste esa noche? A la copa de vino que me diste a tomar Y después de esa noche no veo de pensar en ti De lo bien que me sentí, mi cabeza está Y esa misma noche te diste cuenta que me gustas Pero te hiciste la tonta y yo te digo que Tú me tienes loco, ¿qué será de mí? No duermo de noche y paso los días pensando en ti Tú me tienes loco, ¿qué será de mí? No duermo de noche y paso los días pensando en ti Me dejé llevar de tu belleza, ahora no puedo sacarte de mi cabeza No sé qué me diste esa noche, no sé qué me diste esa noche No sé qué me diste esa noche Me diste confianza para ver si me gustaba Tú me tienes loco, ¿qué será de mí? No duermo de noche y paso los días pensando en ti ¿Quién me domina si no eres tú? ¿Quién me fascina si no eres tú? No quiero a nadie si no quiero a nadie No quiero a nadie si no eres tú ¿Qué fue lo que le echaste esa noche a la copa de vino que me diste a tomar? Y después de esa noche no dejo de pensar en ti De lo bien que me sentí mi cabeza está Tú me tienes loco, ¿qué será de mí? No duermo de noche y paso los días pensando en ti